En FALC buscamos crear conciencia sobre la importancia de la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Prevenir está en tus manos. Yo me hice el autoexamen, entonces por ende noté y palpé una masa extraña. Entonces partí al doctor inmediatamente, no me dejé estar porque igual tomé peso. Y una vez que fui al doctor me derivaron a la FALC y ahí empecé todo mi proceso. Para estar alerta y tomar conciencia de tu cuerpo, sigue estos consejos. Realízate una mamografía anual a partir de los 40. Si eres menor, una de referencia. Examina tus mamas al séptimo día de tu periodo. Cuida tu pesto y haz ejercicio regularmente. Evita fumar. Lo importante de esto es quererse, nada más que eso. Porque si te querís, podías hacer cualquier cosa, podías detectar el cáncer a tiempo. Y no es necesario tener 40 años para poder decir, sí, me tengo que hacer la mamá o la eco. Yo tengo 29 años y me paso, entonces si le pasa a usted, o si me pasó a mí, le puede pasar a cualquier mujer. Y hacerte tu chequeo al día y tomarlo como una prioridad. Esto no es una opción, sino que es una prioridad porque la vida va a tomar la mano. El 30% de los cánceres son prevenibles, con simples acciones que puedes realizar tú misma. Tenta. 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 Tenta.